...y ganando las inquerencias, Mario Gómez, señores, ay, el de los estilos grandes, los platos voladores que están tirando delante, la va a ir ganando también, vamos viejo Roberto Gómez, está de a caballo, el hondo de trigo con la cucharón arriba, con los platos voladores, vamos Roberto viejo, que a tener que hacerle así, pa' ver si coge un poco, ahí está Roberto Gómez, salió con el gitano, se van a encontrar en el centro del casco, apuntó a las cámaras, y ahí lo tiene, en el basto y en cimera, queriendo ganar el cauzón, cuando es tiempo de jineteada para Roberto Gómez, y a Gómez está mi vida, igualito y colorado, ...y el hombre con... ...partir esta fiesta, me voy al palo del medio, se va Sebastián Campos, está la guitarra de la marca, y arrancó señores de Ollero, y ahí lo tiene, así ento sonar la guitarra, a los presidentes, y ahí está, ganándole, así está el aplauso, cuando le gana Sebastián Campos, a la guitarra de Ollero. La guitarra que sonaba, cual se encerra más... ...se bajó a Cruz Arabia, perdón el payador, pero corrió el atador, echó al campo de jineteada, quiere parar con la fuga, a ver si se cuelga el chuso, apuntó al escenario, donde allá está el tiempo de jineteada para él. Esta familia de la jineteada, se va del palo número uno, el negro a Bancanero, hay un campeón de Entre Ríos, y allí salió, por la costa de la Alambrada, en el Camatí, queriendo ganar el aplauso de Urbina Rey, a Bancanero la gana, y es tiempo cumplido para él. La agullaron tener el gajo, que le llegue al Camatí, y ahora le canto aquí, conoce de su perro bajo, desde arriba... ...provincia de Santa Fe, haciendo honor a la gota, ahí donde le da a Sirio con elegancia, al del pan de Felicia, que quiere también ganar en la noche, el aplauso, un zambucay estalla, y hay tiempo de jineteada en la fiesta de caballos. Un agua ya le traje, mi beso a gota, para cantarle al Silvio, a ese el gaucho bota, yo lo vi por mi ampune, suelo córdome, y así o no... ¡Emponte la bandera de todo el pueblo uruguayo! Se va a la costero, arrancó la del palo número 3, salió del remoneo, le sacó el cuerpo pichón, apuntó al campo de jineteada, lo cruzó. ¡Está golpeado a ver! Le llegan sus amigos, el público maravilloso, le alivia el dolor a estos protagonistas que son... de la marca de laborea de los parques, todo listo para el número 1, donde flamea la bandera argentina, donde el surgo colgó, colgó el rebeño, el hombre, yo, al misterioso, y ahí lo quiere, vamos, Jonathan, se las viene jugando, se las echa la pajarita, unos tiros bien altos, bien seguro el hombre, juega el rebeño, ¡qué bueno, bueno! Y el diablo Jonathan el rey hoyo que cuenta, que de luz no había salido, francamente convencido con su palabra, ¡3! Le levantó, le levantó, le levantó, ¡respeco! ¡Ay salió! ¡Ay salió! ¡La rogurre de chucas! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Badenos! ¡Badenos! ¡Badenos, compañeros! ¡Badenos chiques! ¡Badenos! Ay, 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 Dios quiera que no sea nada. Unos tiros rato y el tiempo de que ya. Señoras y señores, con mucha paciencia descansamos un rato en este escenario y ustedes disfrutan de la noche, el campo de que ya vuelve en un rato. Contigo estoy, querido Manuel Lazo, escenario mayor.